...novelas en el último periodo, solamente nueve domingos y esta última, una mujer recente. Así que me parece que la mejor manera de recibir a Silvia ha aplaudido bastante más. Bueno, si no le lleno a la novela, ¿a por qué se dice vos? Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias Diego, gracias Marcos, gracias a todos los chicos acá. El magnífico grupo de trabajo que es la institución LASI, gracias otra vez por recibirnos. Un espacio tan, tan hermoso. Y bueno, y sobre todo, para que ustedes también, por supuesto, por su presencia. Vamos a colgar la escritora. Bueno, si no le lleno a la novela, no tengo comisión para esto, lea acá, porque al menos de la que yo le di a ella, quizás es la mejor. Se lo dije al principio cuando la vi, y por suerte, la persona que hace la contratapa le ha dicho a ella. Es una novela muy buena, ¿verdad? Y habla sobre un territorio donde Silvia es especialista en el territorio de la escritura. Es una novela sobre la escritura y sobre un ambiente de escritura que son los talleres, ¿no? y de un grupo de amigos que, por una circunstancia particular, se vuelven a encontrar. Pero lo que rescato es sincero, no solo literatura, no solo literatura, que es una novela que está bien construida, armada, bien escrita. Y yo creo que, como estamos en realidad, el taller es que es mejor, es increíble. Un abrazo. Pero bueno, lo primero que se propongo de esto de la novela, ¿por qué inventarte en un territorio del cual participaste? Los talleres de escritura, los grupos de escritura, y no solo eso, sino que inventarte y involucrarte de esa manera. Con amor, pero también, me parece, con algunas observaciones de las humanidades y de las cosas que suceden. Sí, es un tema que voy a decir que siempre me fascino, el hecho de integrar un grupo, de pertenecer a un grupo que se dedica a Radio Literatura. Yo puedo tocar todo el día en Radio Literatura, la verdad es esa. Entonces, después de tantos años de estar en taller literario y haber formado parte de grupos maravillosos, estaba extrañando eso. Y uno lo que hace es recrear la realidad cuando escribe. Entonces, extrañando, estando viviendo en el país, extrañando a los amigos, extrañando a los amigos escritores que ahora nos comunicamos por WhatsApp y por Facebook, sentí la necesidad de meterme otra vez en ese mundo y volver a disfrutar de las charlas. Y fue mi manera de volver a reunirme con ellos, pero por supuesto, desde la ficción. Yo, parece que me quisiera ver algo que escribí, porque muchas veces es cierto que el escritor escribe, ¿no? En mis clases de teatro me daban un guión y aquí no. Entonces es muy difícil a veces hablar del propio libro, ¿no? de cómo en el libro deberían hablar los lectores. Entonces se me ocurrió que, como mi modo de expresarlas es por escrito, voy a leer las escrituras. El ser humano tiene una serie de pasiones que se repiten. En un escritor esas obsesiones son las que configuran su universo narrativo, su mapa lateral. En mi caso, me he dado cuenta, tras publicar mi tercera novela y los pocos cuentos, de que siempre me acuerdo de dos o tres puntos emocionales. Los malentendidos, la culpa y la traición. Los malentendidos, sobre todo, me apasiona por la capacidad que tienen de confundirnos, pero sobre todo de abrirnos una puerta a todas las intrugencias del mundo. A ver si me explico. Vivimos cometiendo errores. Mentimos a mi mundo. Pero si somos buenas personas, hallaremos el modo de reparar algún daño que hayamos podido provocar nosotros. ¿Y qué mejor que echar mano de FOMA no entendido? Nos libera de la culpa. Es nuestro humilde modo de pedir perdón. Pero también, por supuesto, a veces los malentendidos no son provocados al propósito. En esta novela, en un momento se dice, todos los malentendidos del mundo son dramaticales. Creo que lo dijo un escritor francés. Creo que era Montaigne. Mariel me lo va a corroborar. Como sea, es una gran verdad. Y es un tema que también transita por estas páginas, seria y humorísticamente. No es lo mismo decir que alguien fue amigo de alguien, que decir que era amigo de alguien. Eso puede generar un malentendido. Es dramático. Como lo que sucede con la buena orientación de los comas en un texto. Y cambiar la estructura de una frase altera el significado de esa frase de forma tan clara e inflexible como la posición de una cámara altera el significado del objeto fotografiado. La ordenación de las palabras importa. Ya se sabe que no es lo mismo decir que alguien es un pobre hombre que decir que es un hombre pobre. Imagínense entonces lo que sucede cuando hablamos con un interlocutor. ¿Cuánto han entendido, no? Por otra parte, a la hora de escribir recurro, como casi todos los escritores, a la autoficción. Es decir, a reelaborar experiencias verídicas con finalidades estéticas y morales. Es simplemente insensato creer que todos los hechos que narran esta novela como las anteriores ocurrieron o sucedieron donde y como sucedieron. Como en cualquier ficción, es una máscara que adopto para decir lo que quiero decir. Digo esto porque es curioso que los escritores muchas veces nos quejemos de esa manía que tienen los lectores y preguntamos ¿Pero eso pasó en la novela? ¿Qué hay de ficción? ¿Qué hay de realidad en la novela? Cuando se sabe que incluso toda realidad es una ficción. Cuando contamos algo que nos sucede, ya estamos haciendo ficción. Porque es la memoria lo que está operando en nosotros. Y la memoria es la ficción. Imagínense lo que sucede con los espíritus. Y digo que es curioso porque este es, además, uno de los temas centrales de una mujer recente. La protagonista está enferma de ficción. Imagina situaciones en busca de una verdad que transcienda la realidad que le tocó vivir a Dios. Porque ella vive dentro de una ficción, o de muchas. Un escritor es una persona que pasa sus horas de mayor pasión y concentración disponiendo palabras sobre pedazos de papel. Uno escribe estrictamente para averiguar qué está pensando, qué está mirando, qué ve y qué significa. Para averiguar lo que quiere y lo que le da miedo. En esta novela, creía tener bastante claro quiénes eran Julia y Federico. Pero ellos fueron cambiando a través de las diferentes versiones. En una de las primeras, me di cuenta de que estaba contando una historia de amor. Sentí que estaba perdiendo el hilo. O más bien, que la historia se había doñado de sí misma. Y ese es siempre un momento mágico. Porque más allá de la primera sensación de zozobra, cuando decís, pero ¿a dónde va esto? ¿a dónde va a parar? Cuando sentís que perdiste el control, lo que sigue es la constatación de que la realidad es lo mejor que le puede pasar al texto. Porque ahí empieza la ficción y ahí empieza la literatura. Porque ¿quién era Julia? ¿Quién era Julia? ¿Por qué estamos contándome esa historia? Déjenme que les diga una cosa acerca de por qué escribo. ¿Por qué escribimos lo que escribimos? Porque si yo hubiera conocido las respuestas a esas preguntas, no me habría hecho falta escribir una novela. No olvido nunca que escribir es reescribir. Es decir, en averiguar qué es lo que está dentro de uno, sin que uno lo sepa. Joyce Carol Lopes, una grandísima escritora, en una conferencia titulada La vida secreta del escritor, llamada Heridas, Rechazos e Inspiración, se centró en las heridas, especialmente las de la niñez, de escritores como Samuel Decker, Las hermanas Bronté y Eugenonín, entre otros. Claros ejemplos de individuos que convirtieron sus heridas en arte. No eran geniales porque estaban heridos, sino porque después de estar heridos, supieron transformar su experiencia en una cosa rica, buena y extraña. Para terminar, me permito citar a Ernest Hemingway. Dice, De las cosas que han ocurrido y de todas las cosas que sabés y de todas las que no podés saber, extraes algo mediante tu capacidad de invención que no es una representación, sino una cosa totalmente nueva, más real que cualquier cosa viva es real y le da vida. Por eso escribís, y no por otra razón. Muchas gracias. Bueno, Silvia, ahí dijiste tres cosas mal entendidas, y que acá hay autobus y entiendidos. Y en el norte, más o menos, en el norte, más o menos, y que es el origen de la luz. Son muy grande. Con ella, ¿cuál es el origen? Sí. Pues, hay una relación de autoficción. Y ahí un poco es el tema de tu, tu corrida por, creo, que es el cuadro, o sea, que ha sido el joven de ti y yo. Y también hay autoficción, que es un lugar como más villa marina, es una referencia a nuestras clases y hay una parte que que vos estabas diciendo ahí que tiene que ver que en el libro que uno escribe sobre aquello que está pensando constantemente yo no entiendo si, que uno escribe sobre sus obsesiones digamos, todo no hay, no hay los temas el escritor no va a importar un tema los temas no encuentran la evaluación de Ciencias de Martillo y está el cuadro uno escribe acerca de sus obsesiones no es otra cosa no es el que quieras ser el literario es otra cosa digamos cuáles son sus obsesiones entonces porque en esta novela lo que uno ve es que no solo el libro es el grupo de amigos que se revuelve para un homenaje a digamos al hacedor de ellos literariamente hay relaciones cruzadas entre ellos hay un malentendido que el retornista lleva sobre sí mismo pero también hay una inspección sobre la literatura sobre lo que es una buena obra y lo que es una mala obra de que si una obra por ejemplo el cuadro si una obra gana un concurso es mala si la descubre alguien es buena es fundamental es fundamental o si la última novela es siempre peor que la anterior si la última lo que se dice es muy claro ese es todo tipo de definición que aquellos que están hiciendo el ambiente literario está el ego la envidia la dificultad de aceptar una crítica o un comentario pero bueno está todo armado de una manera espectacular porque todo está tan mezclado Silvia habla de alguna malentendida entre los personajes pero elementos reflexiones sobre la literatura y el mundo literario ¿por qué tanto de eso? vos de alguna manera sufriste toda esa eso que parece que el autor cuando quería comunicar cuando lo rechazan cuando le dice que es malo el libro bueno si obsesiones con la literatura también pero digamos que esa es la estructura de todo lo que tiene que ver con el oficio de escribir que también se puede aplicar a otras artes no es solo la literatura pero no conozco otros ámbitos que no sean estrictamente literarios y son todas cosas que yo me daba cuenta que a lo largo de los años escuchando siempre a mis amigos escritores siguiéndolos todos los días en sus reflexiones en sus comentarios o sus ensayos estamos siempre dándole vueltas a lo mismo siempre se repite como debe pasar en otras profesiones en otros oficios digamos hay hay parámetros que se repiten que se repiten que se repiten entonces lo que lo que a mí me obsesionó siempre es la ficción me obsesiona en el sentido de que muchas veces no distingo ficción de la realidad en el sentido estricto de estar siempre maquinando alguna historia entonces esta Julia la protagonista de pronto me di cuenta que estaba haciendo ese mismo ejercicio hasta que se vuelve a pagar en un momento en que bueno ya mismo llega llega el colmo de la paranoia ella se fue solita se me fue sola de las manos y dije bueno tiró completamente pero ahí está mi obsesión yo no soy Julia pero puse todo en ella o sea todo y un poquito más entonces necesitaba encontrar un motivo eso se complicó una especie de de policía porque ella está obsesionada pero necesitaba un motivo por el cual ella tuviera que buscar una verdad ¿cómo hace una persona que quiere buscar una verdad si todo el tiempo está locurando historias que puede ser no puede ser no se puede nunca así no se puede entonces ese tema evidentemente uno lo piensa bueno este es el tema de la novela empieza a escribir porque lo sabes muy bien y llega un momento en que el libro te está y dice ah mira esto no lo había pasado lo mismo que decía recién ¿no? uno escribe para saber de qué está escribiendo y otra cosa que le pasó que creo que fue el gerber de esta novela es una historia con un escritor con Gonzalo Garcés somos amigos desde que él tenía 17 años o sea desde hace 30 años que son 15 años tiene 40 tiene igual cumple 50 el año que viene así que 33 años somos amigos y bueno yo lo conocí a él cuando empezó a escribir en ese momento de visitar París su viajero tuvimos unas historias hermosas allá que vivimos juntos recorriendo París me presentó a su novia con la que después se casó y eso fue todo fue toda una época maravillosa porque ellos venían a González y nos reuníamos y todo el tiempo hablando de literatura una amistad preciosa que nos sigue hasta hoy y claro fue una historia tan linda yo escribía todo el tiempo en mi diario lo que hacíamos a donde íbamos cantando porque París éramos tan jóvenes tan pobres tan felices que me parece un café eso fue maravilloso y en un momento bueno después de la Chile con su esposa tiene dos hijos y yo siempre me quedé con esa imagen de Gonzalo y Boni que es francesa Gonzalo y Boni de Clare y ese trío que formábamos tan hermoso y un día que entero que Gonzalo se negocia de Boni es que hay un libro que se llama El miedo se los recomiendo para ellos y en ese libro cuida la palabra y cuenta su historia y la historia de su divorcio la historia de su matrimonio y como las máscaras se fueron cayendo y el patrimonio se destruyó se destruyó se rompió se rompió lo rompió este no es tu libro y en ese momento empezó este libro pero sobre todo empezó otro ¿por qué? porque en ese momento me di cuenta la historia que yo me hice con estos dos chicos o sea todo lo que yo me quería alrededor de ellos porque era lo que yo quería que fuera eran tan felices que eran tan lindos eran tan inteligentes eran tan talentosos que tenían una vida para ellos pero eso fue un desastre todo y ahí dije claro es lo que yo me imaginé ¿qué hice? escribí un libro que se llama muy lejos de Montmartre que tiene que ver con unas historias que vivimos y ese libro comienza en el momento en que yo estoy leyendo el libro y llego a la página 11 y no puedo más dejo el libro y empiezo a escribir mis memorias de esos días en París con Gonzalo y con Boni ese libro se lo mandé a Gonzalo es un libro muy corto que lo amo no, porque solo esto y yo lo leímos solo se lo mandó en la vida pidiendo no, ahí no leí a Gonzalo no soñando excepto que con Gonzalo me autorice y le preguntaba pero eso leyó y se murió porque me dijo no puedo creer cómo vuelven esos días ¿no? aquella época que fue tan hermosa y está pero el punto es este que empieza y por qué ¿por qué se fue el género? yo dije mira cómo uno no sé si uno hay gente que vive más hasta paridad y ya está pero para mí todo lo que vivo tiene que ver con algo todo lo que vivo lo ficcionista quizás para ver por miedo por lo que sea pero necesito ver más allá de la realidad no me basta la realidad me burro la realidad entonces necesito claro entonces ese libro como digo fue mi modo de expresar lo que es el género de esto ¿qué es? estás imaginando la realidad de nosotros estás creyendo que las cosas son así y las cosas no son así eso sirve muy bien para la literatura en la vida puede ser peligroso muy peligroso entonces en este libro esta familia es esa mujer que de golpe se da cuenta todo lo que yo quiero saber de mi salida no tengo la idea un poco lo que estoy diciendo Silvia porque es un grupo de amigos Julián vive en un gran suponiendo todo el tiempo un poco una votadora se va a dormir conmigo lo que va a pasar y después la realidad desmiente pero hay un grupo de amigos que se llama Rocío Mariano Federico Mileno aparece una Juliana Juliana y bueno y ahí un poco estoy pensando en lo que vos estás diciendo y ella suponía que tal y se fueran las relaciones de alguna manera que lo van a poner de esa manera y que el título lo ocurre el inventor no era no era no era pero pero no lo tienen que leer pero lo que me llamó la atención además de lo que no me puede preguntar es que por hoy es una novela que contiene tantas discusiones de lugares o de sitios que lo tiene como te lo dije desde el comienzo cuando estamos acá no hay nadie tiene como algunas imágenes y son muy eloguentes entonces hay escritores o escritores como la señora de acá que con tres o cuatro palabritas ambientan en un lugar eso me produjo tremendo sobre todo lo que hace referencia en nuestra casa y creo que la otra vez con el mismo otro libro no era un saludo así y creo que Gonzalo García pero vos que están en radio de litre pues decía la imagen de la noche se quiere escuchar cuando la van cuando usaba los platos pues el agua es la que está y la que está en realidad pero vos hablabas de obsesiones de escritura y pero acá también me parece que hay una obsesión por lo que es bueno no se llama lo que es malo y malo misteriamente hablando porque está todo el tiempo hablando sobre eso como determinar si algo es misteriamente bueno o no y quien es el árbitro de eso por estar todo el tiempo todos de alguna manera vinculados a eso y diríamos que todo el día diría a los adolescentes el capitán sobre ese déficit si bueno eso es manera corriente un libro literario que es bueno que es malo que es literatura que es literatura sobre todo creo que es a pesar de todo a pesar de todo eso es que quien quiere escribir va a seguir escribiendo de cualquier manera se habla de esa gloria por procuración cuando va a la presentación de un libro se habla de es un hobby como no le dice lo tuyo es un hobby que se la mata pero a la vez se da cuenta que no es tan malo no es tan malo lo que le han dicho o sea es una obsesión todo el tiempo digamos que debe pasar en todas las artes en toda manifestación creativa hay un momento que es bueno que es malo quien premia que cosa por qué es el cano el famoso cano quien describe el cano en nuestro país digamos entonces lo que yo dice creo es poner un poco de humor a eso un poco de ese mismo también claro tuve grandes maestros imagínate un sínico tremendo maravilloso de la castilla un idólico irreverente fabuloso de la viola yo vivo de mis maestros y teníamos sentidos muy parecidos entonces de pronto me di cuenta que como le decía May también como lo manifestan vos le decía May pero hay hay un cinismo que está justo en el punto ¿no? me decía porque hay cosas que no puede decir de otra manera si lo decís en serio es un idiota pero no es cierto y si lo decís demasiado en broma o en un chiste no tiene ningún valor entonces hay que encontrarle un punto medio donde eso que se dice ella se vea en sí misma que creo que es fundamental como decía en el momento se habla de Mariel y Morro si Mariel y Morro hubiera tenido ese estudio del monos hubiera suicidado lo cual por supuesto se da muchas interpretaciones y se puede refutar pero pero sobre todo se trata de reír de vos mismo o sea ella sufre como una desgraciada pero también tiene el valor de decirse y otro es lo que digo ¿a quién le importa? no le importa a nadie pero es la gloria ¿a qué gloria? no hay ninguna gloria la gloria es hacer el trabajo que nos gusta recrearnos en lo que nos gusta el arte es algo así para decir el arte es algo ¿sabes de qué? vamos a morir igual no se trata de eso se trata de que en una profesión en algo que nos gusta pongamos todo lo que tenemos para poner y nada más en lo que sea en un deporte en una obra artística en nuestro trabajo en la oficina pero que la damos con pasión y damos lo mejor de nosotros en este caso es la literatura se puede creo adaptar a cualquier otra cosa pero clave la literatura que es el tema que más o menos conozco es duro es muy duro pero al final te quedas con que ¿qué le importa? este es mi trabajo y en este trabajo ¿lo pude hacer mejor? no hasta acá lleno veremos qué pasa con el siguiente pero no estar pensando ¿y ahora? ¿y ahora este libro? ¿qué va a hacer? ¿me van a dar un premio? no pero si no tiene sentido y bueno ni escribas ni pintes ni juegues al padre ni hagan nada pero si no te vas a divertir y bueno nada mejor mirate una serie de otra cuando terminás una novela que se te queda como vacía es un momento que también en todo el proceso del creativo lo leí lo corregí y va y es un momento donde hay que decir un momento ya está con el taller o si no la producción ochentilita todavía sé que posees las hojas que vendían con torreo que es un amigo primitivo pero ¿qué sentís? ¿estás pensando por lo que veo? hay una novela que todavía no nos está pegando como vea como no se lo va a hacer nada más y a nosotros no eso es un egoísmo general pero ¿qué sentís? bueno pasa que ahora Gonzalo está tan niña ya en la cima que pueden pasar dos cosas o que me odie toda la vida no quiero eso o que piensen ahora se subió a la ola de Gonzalo ¿entendés? entonces el libro vende porque se va a tener Gonzalo no siempre nos da un consejo Castillo querido de la base decía es terrible terminar un libro te quedas vacío te crees morir tan mal entonces antes de terminar un libro ya tiene que tener otro empezado es muy simple otro proyecto vivimos si no tenemos un proyecto ¿qué hacemos? digo es el impulso de modo si tengo dos libros por más dudas es una novela me está costando encontrar la voz si no tenés la voz no tenés poder tener la historia pero si no tenés la voz no tenés nada o sea el punto de vista ¿quién cuenta la voz? ¿desde dónde? y eso es maravilloso el proceso es duro me voy a dormir pensando que no veo a ver entonces me empiezo con una voz que me está contando alguien de afuera que está en tercera no lo cuenta él mismo no bueno y me duermo sin saber me despierto y digo él o ella estoy en la puerta bueno y así ahora es y en un momento por ahí que está duchando y así ya lo tengo o sea estoy en ese proceso duro pero a la vez lindo porque va a llegar el momento que ¡pip! va a aparecer la voz y el otro sobre la Fórmula 1 que es mucho más sencillo que efectivamente son mis vivencias desde cinco años en la Fórmula 1 para reportajes entrevistas que he hecho históricas son historias humanas de la Fórmula 1 hay un poco de técnica al comienzo porque tiene que ver con cosas que pasaron lamentablemente debido a la técnica que se utilizaba en su momento pero es mi se llama una vida la Fórmula 1 y son 33 que sigo todavía pero bueno en vivo y en directo todo lo que viví con la mujer y sigo viviendo pero así que eso es fundamental vos y nosotros de verdad es muy como te falta el aire ahora se lo he hecho hace un 20 días que lo escribo más o menos pues es que llegamos una cosa la otra vez y escribo mi diario porque de algo tengo que escribir si llevo mi diario es de los 15 años o sea mi diario va pero tengo que tengo que escribir algo si no de verdad me doy la cabeza en un momento le llamo a ese coche y le pregunto y piensa que algún día me van a preguntar ¿por qué escribir? porque si no me lo doy la cabeza y es verdad no es bueno no voy a decir por qué pero en una parte de acá la novela es muy buena la tiene que ver 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 no lo digas más aparece un pintor argentino no hay si se llama su argentina no hay aquí queda pero yo me la he leído una leyenda que contó en la previa es la ley para que aparezca con la moral ah con tal historia no vos la historia de Quinquela que hizo un tallar si o no tallera dijo los colores de ¿o no? Gonzalo ¿cómo fue? la orden la orden de los colores aparece aparece Quinquela Martínez en la novela y ahora tiene que ver por qué ¿qué le sabe? ¿qué pintó Quinquela en el tallar de Petracini? ¿qué pintó? sí o ¿qué dijo que pinta? sí cuando Quinquela era muy amigo del doctor Calabrese que fue el que trajo el cuadro que está en la plaza de San Martín el día del trabajo le hace un trajo el doctor Calabrese o sea que era muy amigo y bueno hicieron una meta porque Petracini que fue secretario del gobierno también del gobierno de Calabrese el doctor entonces en el año 55 se hizo el taller y estaba todo con una mano de cal o sea la primera mano de cal que se llevaba antes de pintar y entonces con una novedad que hace tiempo se enterraran del sabor del taller aeronáutico lo llevaron a Quinquela Martínez para que viera las cosas es como ahora cuando nos lleva a Petracini y todo eso bueno y entonces él me dice yo te voy a dar los colores entonces me di una tiza y empezó a recorrer todo el taller y puso los colores que había que pintar se pintó así y se pintó y está así y está así pero con colores más suaves porque en esa época el rojo el rojo el rojo ahí tenemos ahí tenemos que atribuir adelante los chodos que diga ser lo más Dios en este momento más genuíno gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Me gustaría dar algún taller? Ah, sí. Me gustaría dar un taller, sí. Me encantaría. Sí. Mucho. Pero bueno, lo pensé para darlo allá y una amiga me dijo, uy, ¿qué tal? No. No. No, de lectura que cada uno lea de cualquiera, pero de escritura, sí, de cuentos, que los alumnos escriban cuentos y charlar sobre esos sí me cantaría. Quizás, ¿te anotás? Sí. Ya vas a entrar. Acá habría varias. Venite, acá. Que sea virtual. El título de la novela tiene que ver con un cuento que escribí para el taller de Castillo que sucede en Villa Marina y a él le gustó mucho su cuento. De hecho ese cuento estaba, que integraba, que estaba dentro de la novela. Pero me acuerdo que Castillo me dijo, un libro de cuentos que todavía hay. Bueno, esa es otra cosa, unos cuentos que le gustaban hablar, ¿no? Usted me decía, junte todos sus cuentos, armen un libro, mándenlo a una editorial. Bueno, hace 20 años está ahí, habría que reescribir muchos de ellos, por supuesto. Pero bueno, me dijo que, tus cuentos, este es el mejor, por favor, el libro de cuentos se tiene que llamar Una mujer decente, que era el título del libro. Me dijo, porque yo compro un libro que se llama Ciencias. Dije, bueno, Castillo. Entonces es un homenaje a Castillo, pero tiene que ver con la historia. Tiene mucho que ver con la historia. El cuento, que no se cuenta, pero que se dice de qué extraño. Y de golpe, como en todas las cosas, cuando uno escribe, de golpe una cosa llegó a otra, llegó a otra y llegó a otra. Y dije, claro, está. Yo creo que eso me lo mandó Castillo, me lo mandó su alma, porque de pronto, como en un rompecabezas, digamos, porque no es aleatorio, no puedo poner algo solo porque me gusta el título y que... La historia ya estaba empezada. De golpe, ella necesitaba escribir algo. Necesitaba que algo se desatara, por fin, en una especie de epifanía. Y de golpe, dije, ni una mujer. Ni una mujer. Ni una mujer. ¡Oh! ¡Oh! Entonces ahí fui al cuento, lo releí, y bueno, y encajó perfecto en la historia. Así que de ahí, de ahí le dio un homenaje a Abelardo también, aunque no fue pensado como en la historia. Y a Gonzalo también. Hay mucho ahí, hay mucho de Gonzalo García, por ahí, en este escuadrón. Pero eso es muy lindo, que está todo, ¿sabes? Es su costo. Es su comodidad, todo recreado. Yo tengo otro para decir. A ver. No, estoy acá. Sí. No, no, más allá de la mitad. Quise algo de los señores. Sí. Sí. Pero también es intriga. Porque yo he venido a hacer una presentación, es un término de mí, ¿no? Una pregunta en la cabeza. ¿Qué bicho le picó a Belisquet? Ah, bueno. No sé ni escuchar. Le dicen, ¿qué bicho le picó a Belisquet? Yo llegué un gusto en que tengo esta pregunta. Y yo te contesto, ¿ves? No, no, me contesto. Pero me encanta, me encanta. No, digo. Me gusta el contenido. No, ahí es intriga. No, vos podés decir que la novela es buena. Es buena. Es buena. Que todavía no lo habéis visto. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, lo bueno es que llegaste hasta un atletito, todavía no sabés qué bicho le picó. No, no. Listo título. Eso también podría decir. Qué bicho le picó. Y todas las tradiciones empiezan con una amistad. Ese es el proceso. Sí. Ese es el episodio. Chicos, ¿cómo están? Perfecto, chunia. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguien? No, yo que ahora comenté el lunes a muchos de los que lo hicieron y me dicen es tu mejor novela. Sí. ¿Vos cuando la terminaste de escribir y no la habías visto nadie? ¿Sentías que era la mejor? Y sí. Sí. Lo que pasa es que uno no siempre dice, ay, qué bueno esto. No. No. No, no, de verdad. Recién caí un poco cuando... caí un poco en el sentido de, bueno, no sabés que sí, no está tan mal. Y yo digo, wow, wow, qué bueno. Es una estupidez, digo. Al contrario, así que encontrás cosas. Tenías que dejar de escribir porque si no seguís corrigiendo. Y no, esto es una pavada. Y no, cómo va a decir esto. Uy, ahí está. La locura en un momento tenés que decir, va, ya fue. Entonces, sentí, hasta acá llegué. Pero no dije, wow, qué novelón, genial. Ni ahí. Pero cuando Luis May, primero, después de la... de la editora, por supuesto. La editora contentista, todo bien. Pero es editora, le interesa el libro. Pero no me digo, che, novelón. Sí, me gusta mucho. Pero ella no es crítica, ella es una empresaria. Todo bien. Hace su trabajo. Pero cuando se la mandé a Luis May, ahí sí fue el escritor. Porque Luis, sin concesiones. O sea, yo como hombre te puedo llegar a mentir alguna vez. Como escritor, nunca. Es un queridísimo amigo. Y es brutal. Es brutal como era artillo. Sí, pa, sí, no, ¿sabés qué? No me interesó, ¿sabés qué? Y no, podés hacer lo mejor. Y Luis, realmente, me di cuenta su reacción con relación al otro. Me gustó mucho, pero es que es otra cosa. Y bueno, creo que uno por ahí va aprendiendo. Pero sobre todo, cuando Luis escribe sobre algo que es tan... tan inherente a uno, lo escribe con tanto amor, que ya si te sale mal, qué sé yo, ¿no? Pero siento que sí, que alcancé un punto donde se dio... se dio todo. En mí, un hilde, aporte. Esto es lo que yo puedo, hasta ahí. Y bueno, en la próxima espero superar. Pero que llegué a un puntito... Además, la novela no es lo mismo que el primer cuento. Una novela es otra historia. Yo he escrito geografías, he escrito cuentos. La novela, en esta tercera creo que empecé a tomar un libro. Lo que uno siempre quiere empezar, no sabes nada. Te asentás a escribir y empezás de nuevo. Todo. La primera frase. Por suerte en la novela que se llama El amor cansado, ya tengo cinco páginas, ya está. Aunque después, como dije, tengo que mostrarle dos. Pero ya encontré la primera frase. Eso es lo fundamental. Ahora, después, cada frase. Te peleás con cada frase y tenés la sensación de que no sabés escribir. Te sentás a la computadora y ahora parás un libro. Pero eso no lo digo yo. Lo dicen los escritores, ¿verdad? Yo no sé. en el libro, maquinas, de todos los escritores. De verdad es así. Algunos de los cuales se venía a la otra, ni a otro. O sea, leí todo. Comentemente, no es lo que pude hacer. Espero que la disfruta. Fue un pequeño comentario, con toda la novela que ya dije que me parecía. Pero a veces pasa cuando uno lee libros, cuentos, novelas, que los autores como abren puertas que después no cierran. Y vamos a decir, ¿en qué pasó? Bueno, lo bueno que tiene esta novela, que es muy buena, es que todas las puertas que se abren, se cierran. Es una manera metafórica de decirlo, ¿no? Y lo que no se cierra es porque no tiene que estar cerrado. Entonces, lo que a mí me pareció es que, digamos, estructuralmente está inconstruida. Entonces, vos sabés que las preguntas que vos tenés a mitad del camino, al final están las que tienen que ser respondidas, las que no. Y además, a mí me pareció, lo cual no le importa a nadie, es que sin una profundidad en medio de charlas, así, entre amigos, porque hay razones ahí adentro, tan naturalizadas. Es como que, de pronto estamos hablando con un grupo de amigos del libro, de un recuerdo, de algo. Y hay, es lo que llama, Silvia a sí mismo, es ese a sí mismo, profundidad, reflexión, sobre un montón de cosas. Sobre la amistad, sobre el amor, sobre los libros, sobre la realidad mismo. Por eso, sobre la muerte, por eso, es tan bueno. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Como, con esto cerramos. Y le agradecemos a Silvia, que siempre tiene el detalle de mi desarrollo. Y yo, más allá que tenga familia, a mí me parece, cuando alguien es tan buen escritor, tan buen artista, y siempre se acuerda de su ciudad, eso habla mucho y muy bien de la alcance de personas. Eso me parece que es lo más importante de esta noche, además de esta novela. Yo, para terminar, quiero decirles que esta novela es muy buena. Acá la bonidad de ambos no nos permitió decirlo, pero bueno, ya que estamos lo decimos. Chicos, muchísimas gracias a todos, de verdad, con todo mi amor. El hecho de vivir acá es mi casa, es mi pueblo, querido. Yo estoy tan feliz acá, claro, mejor acá. Digo, y sobre todo, ¿sabes qué es? Me preguntaba en una nota. El hecho de reunir amigos, que de otra manera, muchas veces no lo veo, por el hecho de no vivir acá. Entonces, para mí, más que el tema de la presentación del libro, por supuesto, pero es muy lindo compartirlo con ustedes. Y que vengan amigas, mirá, amigas de la secundaria. Me matan. Divinas. Están siempre acá, y de otra forma no las varía. Así que eso para mí es lo más importante. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Besos a todos. Gracias. ¡Gracias. .